Bueno, salgo del veterinario. Lo que tiene mi perro es como una tos, tos perruna, que se llama que es un constipado de perro. Escuchéis el sonido, escuchéis el sonido de la tos que tiene, para que tengáis mascotas, para los que tengáis mascotas, este sonido tiene. Tos perrunas, estos lo cogen los perros según la veterinaria, como van por el suelo, van chupándolo todo, si hay algún perrito que lo tiene, pues se contagian ellos también. Para que no entendamos, es como un constipado de perro. Entonces aquí lo llevo aquí con el taxi, subido, para que encima con la calor que hace no se fatigue la tos que tiene. Le han puesto un antiinflamatorio, unas pastillas, un protector, dos días, para que esa garganta, pues se les ha fastidiado. Lo que tienen es esa tos chunga que tienen. Así que si os puedo ayudar a los que tengáis mascotas, os subiré este vídeo. Cuando tengáis a tos, yo ayer tuve que llamar a urgencias, en urgencias me dijeron que era eso, más o menos. Las mirad a ver si irá, porque también puede ser la tos del corazón. Porque cuando tienen un soplo y tal, pueden tener eso, esa tos. Y lo han descartado, han dicho que sí que tiene un pequeño soplo, pero lo tiene ya de mucho tiempo. Y que nada, está bien, que en dos días estará bien mi hija. Bueno amigos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!